Bienvenido a la presentación World Global Network en Español. Mi nombre es Edwin Torres. En los próximos minutos le voy a traducir la presentación que corrientemente tenemos en inglés en español para que usted tenga una idea de cómo trabajamos y cómo participar en nuestra gran oportunidad. World Global Network es una compañía multimillonaria con negocio en sobre 100 países y miles de afiliados compartiendo nuestros productos y servicios. Próximamente nuestra compañía será listada pública bajo el símbolo WRMT en la bolsa de valores en los Estados Unidos. Tenemos oficinas en Singapore, los Estados Unidos, Nueva York, la sucursal principal en los Estados Unidos en Miami, y Londres, China, Rusia y Irlandia. También próximamente tenemos oficinas que vamos a abrir en Dubai y la India. World Global Network ha sido reconocida en revistas y publicaciones como Reputación Impecable, revistas como World Finance, Forbes, Business from Home y el Wall Street Journal. No solamente es una compañía exitosa, pero también tiene una fundación que hace beneficio a las partes más pobres del mundo con soluciones de tecnología para ayudar a esas comunidades. Próximamente seremos miembros del Direct Selling Association, una asociación de éticas altas de este tipo de negocio. También somos miembros del Singapore Business Federation en Singapore. ¿Y quién es el dueño, quién es el presidente y quién es el líder de esta gran compañía? Nuestro visionario, presidente, Mr. Fabio Galdi. El señor Galdi nació en el 1972 en Italia. En el 94, él fundó la compañía segunda más grande de proveedoras de internet en Italia, que era también la compañía número 5 más grande en toda Europa. En el 97, fundó una compañía micotech internacional. Y en el 2002, sacó al mercado el Touchscreen PC. Como tenemos hoy el iPad, antes del iPad, él ya había desarrollado un Touchscreen. En el 2005, una de las plataformas VoIP, eso es, voz a través del internet para hacer llamadas telefónicas. En el 2005, él desarrolló esa plataforma muy exitosa. En el 2012, Mr. Fabio fue votado como uno de los cinco presidentes de compañía multiniveles en el mundo. En el 2013, también uno de los diez más conocidos en esta industria. Y nuestra página web ha sido la número ocho más visitada en todo el internet en este tipo de negocio. ¿Y quiénes somos y cuál es nuestra misión? Bueno, la compañía quiere cambiar vidas a través de una oportunidad de negocio revolucionaria en venta directa, con ideas innovadoras para mejorar nuestra vida. Y la hace a través del medio de comunicaciones móvil, de computadoras que uno usa personal, y el medio en tecnologías. Según las encuestas, el mercado de wearable technology, es decir, tecnología personal que uno utiliza, será cinco veces más rápido en crecimiento que el mercado de los teléfonos y los celulares smartphones. Eso es un mercado que va a explotar en el futuro, y nuestra compañía está posicionada para aprovechar de ese mercado. Como ven en esta página, las computadoras han crecido en tecnología durante los años. Desde el 1941, cuando una computadora tomaba casi un cuarto, un salón de tamaño, las computadoras siguen evolucionando en tamaño y en tecnología. Como hoy tenemos los espejuelos Google y las computadoras de mano y de teléfonos. El futuro, la nueva revolución. Space computer. La computadora a través del espacio personal. Es una computadora del tamaño de una cajita de cigarrillos que cabe en su bolsillo. Y esta computadora súper poderosa a través de unos espejuelos especiales. Usted puede hacer todo su trabajo computarizado a través de esta tecnología del futuro. El concepto Space que World introduce incluye Space Lumina, los espejuelos, Space Computer, la computadora, y el Space System. Vamos a hablar un poquito de esas tres tecnologías. Space Computer, incorporar la televisión, el medio de entretenimiento, computadora, y el trabajo a través de un concepto de computarizado pequeño y portátil que usted pues lo usa de su bolsillo. Esta computadora es muy pequeña, 2.5 pulgadas. Tiene un ActiveCore CPU que es súper poderosa y es móvil. Usted la puede usar para comunicación, entretenimiento y las costumbres sociales que usted pues corrientemente la utiliza una computadora. Conectada completamente con Bluetooth, 4G y como un hotspot, es la primera computadora personal que uno pues puede llevar a través de su persona, ¿no? Vamos a hablar un poquito más de cómo se va a utilizar esto. Es un sistema que con, a través de los espejuelos especiales, que lo puedes usar hasta con aumentos y prescripciones. Usted, a través de estos espejuelos visuales, puede ver una pantalla de hasta 420 pulgadas en definición alta en el espacio. Es decir, usted, en su hogar, en su sala puede ver una pantalla de 80 pulgadas o mira hacia afuera de su ventana y en el edificio a cruzar la calle ve la misma pantalla hasta 400 pulgadas o múltiples pisos de alta, ¿no? Es 3D view, dimensión 3, muy liviana, fashionable, o sea, se la puede utilizar y no se ve raro utilizando este concepto. Es una realidad aumentada y la puede usar mientras maneja, mientras hace ejercicio y en hacer sus quehaceres en su casa. Todo a través de touch control. Puedes usar tus manos, tu voz para controlar toda la operación de este sistema. Como ven aquí, la pantalla demuestra lo que usted ve a través de los espejuelos LUMINA. Mientras cocina, usted ve la receta y hace sus quehaceres con este concepto, utilizándolo completamente computarizado. El Space System. El Space System consiste de varias aplicaciones, SpaceWorks, SpaceVoIP, SpaceMeet, SpaceWireless, SpacePostcard y SpaceMedia. Vamos a hablar un poquito de cada una de estas aplicaciones. Todo será basado en una plataforma en el cloud, en la nube. Este sistema consiste de MeetWorks para hacer reuniones, para hacer llamadas, para hacer llamadas a través de celular, para hacer videos y como una oficina virtual que usted puede utilizar como parte de sus servicios. También tendremos en el futuro, entretenimiento con películas, programas de televisión, libros y productos educacionales y juegos. Vamos a hablar un poquito a profundamente de este sistema. El sistema SpaceVoIP, usted puede hacer llamadas a través de este sistema con su celular, con su computadora, con su tableta, a sobre 100 países ilimitadas, llamadas claras, reconocibles y de alta calidad. Puedes hacer la llamada a través de video o de voz y chatear y enviar mensajes con este sistema de alto nivel. SpaceMeet. SpaceMeet es una plataforma, una aplicación que usted utiliza para hacer reuniones con documentos y puede presentar videos a través de su computadora. Ahora puede tener miembros y personas que asisten a estas reuniones de hasta 1,500 personas a la misma vez y 32 videos de personas en vivo a través de este sistema. Usted puede colaborar. Como decimos, es una plataforma, una aplicación de alto nivel para colaborar. No solamente usted a través de reuniones familiares, pero también personas de negocio que quieren utilizar este sistema para colaborar en sus negocios, en sus empresas, pueden utilizar este sistema de alto nivel. Que no hay en el mercado. SpaceWorks, una plataforma web móvil con correo, calendarios, storage. Se puede guardar cantidades hasta ilimitadas de documentos y proyectos. Todo a través de este sistema de alto nivel para colaborar y guardar sus cosas, sus videos, sus fotos, sus files, sus proyectos, ilimitados y seguramente. SpacePostcard, un sistema que usted puede grabar videos a través de este sistema y enviarlo como una tarjeta a sus familiares, sus colaboradores de negocio. Y personas que usted quiere enviarle un video de cantidad ilimitada, videos largos, bonitos, videos sin límite de tamaño para que usted pueda explicar lo que usted quiera a través de un video. Si no, puede hacerlo a través de un correo electrónico. Es un sistema que viene con portadas para que usted utilice con sus videos, muy personal y es un sistema de alto nivel que no está en el mercado. SpaceOffice, una oficina virtual online a través del web que usted puede utilizar. Sus colaboraciones con otros empresarios o otras personas pueden ver cuando usted está disponible. Pueden enviarle los correos, hacer contactos, hacer reuniones. También a través de este sistema que es integrado con todo el sistema Space. Space Wireless, el sistema de móvil que vamos a tener, es un sistema ilimitado con voz, con text y con 3 gigabytes de data de internet a través del sistema más rápido en los Estados Unidos. También tendremos un plan internacional que usted puede hacer llamada al internacional cuando viaja en cualquier país con un teléfono especial que nosotros vamos a tener también. Estos sistemas móviles, usted los puede usar con un teléfono suyo, un celular o el celular de alto nivel de nosotros, que es un celular octocore, uno de los más rápidos, más en tecnología que será disponible en los Estados Unidos y a través mundial. Se llama WP4U, World Phone for You. El sistema Space Media es un sistema de entretenimiento que vamos a proveer con televisión, películas, programas educativos y una plataforma completa para entretenimiento de su hogar o en cualquier lugar que usted tenga acceso a esta plataforma a través del web. ¿Y qué más vamos a tener? Hablamos de la Space Lumina, los espejuelos, Space Computer, el Space System. La parte integral, vamos a desarrollarla y dársela al público en nuestra convención de apertura en Miami en abril. Esto ofrece una gran oportunidad. Usted invierte un tiempo con nosotros y en dos a cinco años puedes desarrollar un negocio lucrativo, no solamente para usted, pero que le ayudará a su familia. Y vamos a hablar cómo se le puede beneficiar a usted de esta gran oportunidad. Para ser miembro de nuestra compañía, usted puede entrar con 49 dólares de entrada, que es el sistema completo de la página web, la oficina virtual que usted tiene para conducir su negocio y tener su negocio online. Este fee de 49 dólares se paga una vez al año y usted tiene su negocio activo para empezar a desarrollar su negocio. La compañía le da una oportunidad de usted escoger cómo quiere participar. Tenemos un paquete Partner Pack que es de 2.99. Ese Partner Pack le ofrece SpaceWorks con 100 GB de storage, SpaceMeet con 16 videos, 50 asientos en las conferencias, SpacePostcard con 10 GB. Y tenemos también la opción de participar si quiere probar el VoIP y el Space Wireless para que tenga una idea de lo que tenemos en este paquete de SpaceSystem. Este paquete de 2.99 le ofrece unas comisiones. Como ven en la parte arriba, aquí a la mano derecha, es comisiones de Fast Retail, inmediatamente 30 dólares y residuales de 10 dólares para participar en este programa, pues usted recibe ciertas comisiones como miembro de nuestra compañía. El otro paquete que ofrecemos es el Master Pack. Por 5.99 le damos los productos que le damos y los servicios en el Partner Pack. Aquí se lo aumentamos a cantidades ilimitadas para Works. Cantidad de 32 videos en Meet, SpaceMeet, con asientos de 1,500 personas. El Postcard ilimitado. También le damos el VoIP System y el Wireless System para que lo utilice por 30 días. Cada uno de esos programas y tenga una experiencia de todos los productos que tenemos a un nivel premium. Con este paquete, usted también recibe comisiones de todo lo que se genera en su negocio. En este paquete, usted gana doble de lo que gana como un Partner. Es decir, este paquete le da un Fast Retail de 60 dólares, como ven acá arriba. Y residuales de 20, no de 10. Y también le damos un bonus extra de 20 a todo lo que hagan en su organización. Entonces, la pregunta es, ¿trabaje con el de 2.99 o trabaje con el de 5.99? Eso se paga solamente una vez para escoger su posición y qué términos de pagos, pues, usted quiere recibir. Los servicios, después que usted compre ese paquete, pues, usted decide cuáles servicios quiere utilizar o quiere vender todos los meses. Con solamente un servicio activo, sea personal, o sea, que usted hizo de venta a una persona, usted es activo en la compañía y recibe comisiones. También tenemos los servicios de VoIP, que son 39 dólares con 90 centavos. Llamadas a todos los países, como expliqué ahorita en la página de VoIP. Y también el servicio móvil wireless, que le ofrece ilimitada voz, ilimitado text y 3 gigabyte de internet a las velocidades más rápidas en los Estados Unidos por solo 39.90 mensuales. También ofrecemos el Wireless Service Plan Internacional por 39.90 para los minutos internacionales si quiere utilizar ese plan para viajar. ¿Y qué comisiones la compañía le ofrece a las personas que participan con este programa? Tenemos una compensación que se llama Infinity Pay Plan. El Infinity Pay Plan es un plan que le paga a usted por el trabajo que hace una vez por siempre, al infinito. Y vamos a explicarle en detalle cómo se utiliza este plan de compensación que es increíblemente lucrativo y generoso. Primero usted recibe el Fast Retail. Una de las formas de que la compañía le paga es el Fast Retail. Cada vez que una persona compra un paquete, un celular, un servicio, un producto de nosotros, la compañía le paga inmediatamente a usted un Fast Retail. O sea, le pone la comisión inmediatamente en su cuenta. Esa es la forma número uno que la compañía le paga. La forma número dos es Team Volume Commission. Cuando usted auspicia dos personas y esta compañía, la compañía tiene un plan de compensación que con solamente dos personas, esas personas se duplican con dos y dos y dos. Al infinito, la compañía le paga por siempre, por todo ese grupo, para siempre. Solamente porque usted le presentó el proyecto a dos personas y ellos, pues, duplicaron lo mismo. La compañía le paga a usted un 10% por cada grupo de esas dos personas en cada lado. Ellos todas las semanas calculan cuántas personas, productos, servicios, en volumen están en los dos lados. Y le da un 10% cuando los dos lados, pues, se unen. Si tiene 200 en un lado, 200 en el otro lado, pues, ellos le pagan 10%, son 10% de 200, 10% de 200, son 40 dólares, como lo indicamos aquí en el ejemplo, en volumen, ¿no? Esa es la segunda manera que la compañía le paga. La tercera manera es el Moneybox, que es un por ciento de lo que usted, pues, se gana en ese volumen que presentamos en la página previa. A los 12 meses, ellos le dan un 1% más como bonus a fin de los 12 meses. La forma número 4 es el Generational Match Bonus. La compañía le da a usted 5% de la ganancia de su equipo. Las personas en su primer nivel le dan 5% al 10% y así hasta 7 niveles, que es un porcentaje de todas las ganancias que su grupo gana a través del Team Volume Commission que presentamos anterior. La compañía le paga a usted ese porcentaje. El Infinity Residual Value. Todos los meses usted tiene un servicio que vende o usted compra. Por ejemplo, usted usa el servicio celular y las personas que están en su equipo también y las personas de ellos también. Se duplica. La compañía le paga a usted 20 dólares por cada persona que pertenece a usted en esta manera. El ejemplo aquí es que usted auspicio cuatro personas en este negocio. De las cuatro, la primera y la tercera, usted gana los 20 dólares mensuales de esas dos personas. La segunda y la cuarta, pues, pasan a su patrocinador. A la misma vez, las personas de la primera y la tercera, usted gana los 20 de ellos. Y los 20 de las personas de ellos también. Esto va hasta lo infinito. Es un plan de compensación bien generoso que usted, pues, trabaja una vez en enseñarle el sistema a las cuatro personas que usted patrocinó. Y le paga la compañía por siempre y siempre a lo infinito. El Brick Bonus. Como Master, de paquete Master, usted recibe un Brick Bonus que son 20 dólares extra. Ahora, cuando la persona número uno patrocina a las dos personas de ello, usted recibe 20 dólares de Brick. Igual acá, la persona número tres que usted le dan los bonos previos. Cuando ellos patrocinan los dos de ello, pues, la compañía le paga a usted 20 de Brick. Y las personas que ellos también patrocinen, usted también recibe los 20 de Brick ilimitado en niveles mientras esos crecen por ahí. La otra manera que la compañía le paga es un 10 al 100% Infinity Matching Bonus. Las personas que usted, pues, le dio a su patrocinador, las dos de esas personas, mientras más ganan, usted, pues, gana un porcentaje de ello también. Es decir, 100 de 10 al 100% de esas dos personas, usted gana también por vida en este plan de compensación número 7. Vamos a ver un ejemplo aquí de cómo el sistema funciona para que se dé cuenta de que este sistema sí tiene un potencial enorme. Aquí vamos a presentar a la mano izquierda, usted patrocinó dos personas en el plan Master. Aquí también usted patrocinó dos personas más. Son cuatro en total. Pues, esas cuatro personas son suyas. Ese grupo, que son dos grupos, uno y el grupo número dos, porque usted patrocinó las primeras dos, la tercera acá y acá, en el grupo número uno, y la cuarta acá y acá, en el grupo número dos. Tiene dos equipos. De esos dos equipos, la compañía calcula cuál es el volumen de acá y cuál es el volumen de acá, de la parte izquierda y de la derecha. La compañía le paga a usted un 10% del total de volumen en cada lado. Como ven acá, el volumen total son 800 y 800. 10% son 8, 80 y 10% acá son 80, son 160. Encima de eso, le pagan el fast retail, 60, 60, 60 y 60. Son 240, son 300, 400 dólares por patrocinar cuatro personas en el negocio y eso es la primera comisión del equipo, el dual team. También usted recibe el residual, todos los meses siguientes, usted recibe los 20 mensuales del servicio de esta persona y de esta persona. También recibe los 20 de las personas de ellos, los dos de ellos también. Entonces, vamos a ver el ejemplo aquí. Así, usted patrocinó cuatro personas en el equipo y nadie más. Ellos patrocinaron sus cuatro, cada uno. No vemos esto porque esto, pues, no vamos a dar el ejemplo porque usted gana de este y de este, del uno y el tres. Ellos patrocinan sus cuatro, ellos patrocinan sus cuatro y estos patrocinan sus cuatro, también hacen lo mismo, lo mínimo. Como ven aquí, a la parte derecha, nivel número uno, las primeras dos, uno y la tercera, usted gana dos por 20. Los dos de ellos, que usted también gana, pues, son cuatro y los dos son seis. Ve acá, son seis. Seis por 20. Este sistema se duplica, usted patrocinó a cuatro y ya terminó. Ellos patrocinan a cuatro, terminaron, patrocinan a cuatro, terminaron, estos patrocinan a cuatro y se duplica y se duplica y se duplica. Vamos a bajar la duplicación a nueve niveles. En solamente el bonus de servicio de 20, usted tiene el potencial aquí de ganar 20,440 dólares mensuales. Esas son comisiones solo de los 20 dólares del servicio, del servicio de celular o servicio de Space System. Usted recibe eso mensualmente, simplemente hablando del nivel número nueve. Este plan es infinito, es decir, este nivel número nueve acá es, por ejemplo, se lo estamos demostrando, pero ese nivel puede tener nueve, diez, once, doce, hasta cien mil niveles y usted sigue ganando los 20 por los números que sigue duplicándose y duplicándose y multiplicándose. Este residual, solamente estamos hablando de los 20 dólares del servicio. No estamos calculando los dual team acá y las otras comisiones que previamente le expliqué. La compañía también tenemos dos bonus, uno de mil dólares mensuales para un carro. Y uno de cuatro mil dólares mensuales para un carro un poquito más lujoso, ¿no? Entonces, la compañía cuando usted cumple con su cuota aquí, ellos le dan mil dólares para que usted mensualmente tenga para un carro nuevo. O, si llega al otro nivel, pues, le dan el supercar bonus, que son cuatro mil dólares mensuales. La compañía también le ofrece viajes, Diamond Life Tour y Millionaire Club Tour, que son viajes de todo lujo para las personas que lleguen a los niveles altos de la compañía. También le damos el bonus millonario, todos los millonarios de la compañía. La compañía comparte un por ciento de todas las ganancias de la compañía. Lo divide entre los millonarios en la compañía para que tengan un bonus más. Entonces, World Global Network le da a usted tanto con tan poco bajo precio. Un paquete de productos muy exclusivo, una pequeña inversión, un negocio independiente sin tener que buscar financiamiento y unos productos que no tiene que almacenar en su casa. Es base de tecnología. No viva los sueños de otros, pero decide de vivir los sueños tuyos y hacerlos realidades, ¿no? La compañía le da una experiencia para que usted viva la vida de su sueño y tenga las emociones de los eventos que le compartimos con usted, cuando usted puede compartir con nosotros esos eventos y esos lugares que ellos lo quieren llevar a usted. Le doy gracias por compartir su tiempo con nosotros. Ahora puede, si tiene cualquier pregunta, puede hablar con las personas que lo invitó a esta presentación. Si quiere dar contacto conmigo, mi nombre es Edwin Torres. Mi página es USAWorldTeam.com y estoy aquí para ayudar a usted, pues, lograr su sueño con este gran negocio y oportunidad. Gracias. Gracias. Gracias.